Si te pierdas, si te vas, si no me buscas más Si te vas, si te vas, si también me voy Si te vas, si también me voy Vamos a salir, hasta que lloran la piel Si te vas, si también me voy Si te vas, si también me quiero Vamos a salir, hasta que lloran la piel Si te vas, si también me voy 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!